Si quiere poner bloqueos y seguridades para niños en iPad, siga los siguientes pasos. Puedes restringir funciones específicas, en el menú de ajustes ir a General, pulsar restricciones, introducir una clave segura y determinar las aplicaciones que necesites, como películas, programas de televisión, además de sitios web identificados como peligrosos. Para ver este tutorial nuevamente, visita www.tevecuador.com o síguenos en Facebook para acceder a más información.